Me voy a hablar de un hombre, de los que ya no hay Guerrero de la vida, vale más que el sonatán Siempre hay adelante el sabido Aunque muchas fatigas pasaron Luchan por su casa y por su niño Están en la historia de Pocetínillo Siempre, siempre están de borrachera Es el más conocido en San Lucas Él es amante de los gallos Él es un hombre de bandera Para José, su vida entera Por solo daño, su gallera Él es siempre en la batalla, ganando la pelea El José Pinillo, un hernero de la vida Al mundo le quiere, al mundo la mira Es un caballero, sus acciones a león Niño José y Adai, su aposa valvina adora Él es José Pinillo, un hernero de la vida Al mundo le quiere, al mundo la mira Es un caballero, sus acciones a león Niño José y Adai, su aposa valvina adora Música Su esposa la va a dar vida Gracias a los cielos Por poner a su marido en su camino Siempre está con él Ya en la mala, ya en la buena Para la valvina Él conce su delirio Marcó su destino Cuando nacieron sus niños Su José y Adai, su José y Adai Su José y Adai, quien alumbra su camino Al José, su vida entera Por solo daño, su gallera Él es siempre en la batalla, ganando la pelea El José Pinillo, un hernero de la vida Al mundo le quiere, al mundo la mira Es un caballero, sus acciones a león Él es siempre en la batalla, el José y Adai Él es siempre en la batalla, ser un hernero de la vida Al mundo le quiere, al mundo la mira Es un caballero, sus acciones a león Al mundo le quiere, al mundo la pierna El José es mi niño y un hernero de la vida Cuando uno le quiere, cuando uno la mira Es un caballero, sus acciones a león A sus niños José y Adai, su esposa malvinadora El José es mi niño y un hernero de la vida Cuando uno le quiere, cuando uno la mira Es un caballero, sus acciones a león A sus niños José y Adai, su esposa malvinadora